Increíble que en la cuarentena los ríos se desbordan en Cuenca. Impresionante, creo que el agua subió hasta acá, vamos a ver, coño, cochina, mira eso, Dios, wow. Por acá se ha subido, por acá se ha subido, mira. Vamos a ver. 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 Super pantanoso. Vamos a ver. 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 Gracias por ver el video.